La historia cuenta cómo Edipo fue abandonado por sus padres nada más nacer, pero no se deja clara la razón de este abandono. Muchos creen que por algún oráculo prediciendo que si tenían un hijo, el niño terminaría matando al padre, como es costumbre dentro de la mitología griega. Evidentemente, si este fue el caso, en plan que el oráculo le predijo eso, le valió madre porque tuvo un niño igual. Sus padres eran Layo, rey de Tebas, y Epicasta, que a Sofocles luego le cambió el nombre Ayocasta, no se sabe muy bien por qué, y así es como más se la conoce. El niño, por razones que tampoco sabemos, posiblemente divinas, porque claro, si moría no había historia, entonces no había ese deseo, sobrevivió y fue encontrado y criado por los reyes de Corinto, Polipo y Peribea. En el camino hacia el oráculo, Layo tiene un encontronazo con Edipo, que no se sabe muy bien qué hacía yendo hacia Tebas, pero empiezan a discutir. La cosa se caldea demasiado y finalmente Edipo mata a su padre sin siquiera saber que es su padre, y Layo muere sin saber que ese era el hijo que había abandonado, porque claro, pensaba que estaba muerto. Imaginaos su cara cuando llega el Hades y se lo cuentan, y encima años después Tiresias se muere y se lo encuentra también. O sea, los mayores jajas de la historia del inframundo. El caso es que Edipo sigue su camino y se cruza con la Efinge, pero consigue derrotarla. Aquí están dos vertientes, los autores que señalan que el acertijo de la Efinge era algo así como ¿Qué animal es el que nace con cuatro patas, crece con dos y muere con tres? Que la respuesta sería el hombre, porque al nacer vamos gateando, o sea que vamos con cuatro patas, entre comillas. Durante la edad adulta, conforme vayamos creciendo, caminamos con dos piernas y en la vejez vamos obteniendo un bastón, lo que haría de tercera pierna. Lo que dicen algunos es que, al haber acertado a Edipo, de la misma desesperación la Efinge se habría suicidado tirándose por un barranco. Luego están la otra vertiente, que dice que simplemente la Efinge no hacía acertijos, sino que lo que hacía era zamparse a la peña y punto, y que Edipo la asesinó en un combate cuerpo a cuerpo al más estilo Hércules. Quedaos con la que más guste, porque como ya he dicho, nada es seguro en esta historia.